¿Está ahí? Qué miedo, ¿qué diciendo? Le voy a entregar esto Sí, ya he traído Tu carretilla ¿Dónde está? ¿Está ahí la vecina? Parece que sí está Vecina María Ay, vecina Buenos días, vecina Dime ¿Qué ha pasado? Ay, vecindita, quería que me hagas un favorcito ¿Un favorcito? Ya, pero plata no tengo Ay, vecina Préstame una ollita y una hacha más Por favor De una ollita te lo traigo nomás Una ollita y una hacha Sí, por favor De una hora me lo vas a traer Sí, te lo traigo nomás Ya, ya, te voy a prestar ya Ahorita lo saco Ahorita lo saco Sí, cierro su puerta ¿Qué cosa tendrá adentro, pues? No se puede ver Ya, ya Aquí está Esta es la hacha de mi esposo Le vas a traer de una horita ya Es que sabe necesitar Ya, no te preocupes Ya te voy a devolver Aquí está la ollita Esta ollita no me tengo Está bien, ¿no? Sí, está bien Ya, gracias De una hora te lo traigo De una hora Sí, sí Sí, pero la hacha me lo traes rápido nomás Y esto no sabe utilizar Ya, ya, ya Ya, ya, corre, corre Bueno, yo voy a ir a cocinar Uy, ¿ahora qué voy a cocinar? ¿Qué voy a...? Ah, ya sé ya A mi galinita lo voy a cocinar Voy a hacer un rico calito de galina Ya Ay, pero... No hay leña, pues Voy a ir a traer leña Ay, por fin me he prestado Ya no, ya Ya no Y así lo he roto su olla ¿Qué voy a hacer? ¿Qué olla le voy a entregar? Ya esta leña voy a llevar para cocinar Ay, pero, pero No está partido, pues Estos troncos Mira, ni hasta esto Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no importa Esto voy a llevar Ahora que me acuerdo La hacha le he prestado para la vecina Ay, ya Esto más voy a llevar Un poquito más Esto hubiera sido bueno Pero no hay, pues No hay que explicar Ay, por fin llego Para la leña Ya María, mi amor ¿Qué estás haciendo? Ay, mi amor Llegaste Lo que pasa es que no hay troncos para cocinar Mira, ni siquiera esto Lo habías partido ¿Qué estabas haciendo estos días? Ya lo voy a partir Mi amor, saca mi hacha, ¿ya? ¿Tu hacha? Sí, rápido, pues Después da un pie a otro lugar también ¿Y a qué estás esperando? Mujer, anda rápido Y tráeme una jarra de agua más Estoy total cansado, ¿ya? ¿Tu hacha? Sí, pero apúrate, pues Es que, mi amor Voy a descansar un rato acá Apúrate, ah Es que, mi amor Es que, mi amor Tu hacha lo he prestado a la vecina ¿Qué? Es que le he prestado a la vecina Cada vez para desprestarme mis cosas Pero no te preocupes No te preocupes Me ha dicho de una hora Ya te lo voy a traer Ya lo va a traer seguro Calzones, prestarte Mis cosas no me lo para desprestarme Después todo gasto, todo roto Te entregan ahí Sí, pero Ya, píale rápido, rápido Pero Ya, ya, ya voy a ir Ya apúrate, ah Apúrate, ah Esta mujer para prestando mis cosas Nomás, sus cosas hay que prestarse Después ahí todo roto, todo gasto Y me entregan ahí Me ha gritado hasta mi esposo Por su hacha nomás Espero que la vecina ya lo tenga listo Ya ¡Vecina! ¡Vecina! Capaz tiene perro ¡Vecina! 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 ¿Dónde estás? Qué bueno que te encuentro Necesito mi hacha Mi esposo me ha gritado ya Ay, María No me acuerdo dónde he puesto Ay, vecina Búscalo, pues Lo que pasa es que mi esposo Está sentado ahí En los troncos Y me ha dicho Mi hacha Tráeme, me ha dicho Además Tráeme mi olla más Eso más Ya me lo voy a llevar Ya, ya, ya No te preocupes Ya va a buscar Ya Búscalo, pues Rápido Voy a estar esperando a ella Ay, vecina Ay, también Vecina ¿Qué cosa le has hecho a mi olla? Es que Estaba traído Ya estaba llegando a mi casa Lo que pasa es que Se ha roto todo Ya ¿Qué vas a hacer? Ay, vecina ¿Ahora qué le voy a decir a mi esposo? Él me lo ha comprado Sí Ya, ¿dónde está mi hacha? Ahí está tu hacha Ya, ya Medio raro está mi hacha también Pero ¿Y ahora qué vamos a hacer con mi olla? ¿Qué supe? ¿De dónde voy a conseguir? Ya, ya ¿Sabes qué? Me lo compras, no, ma Ya Estoy apurado más bien Está esperando mi esposo Pues su hacha, ya Ya vengo ¿Me lo vas a comprar, ah? Después vengo a ver contigo, ya ¿Qué demora esta mujer? Ay, mi amor Aquí está tu hacha Hasta que por fin le has ¿Por qué te has demorado? Que me he cansado Ya, ahí está Ya, empiézalo, rápido Ya, mi agua Ahorita te lo pates, ya Es que yo te traigo Pues su hacha De la vecina de allá Ya Entonces Ya, empiézalo Ya, rápido Necesito la leña Ya, rápido, pues Oye, mujer ¿Ah? Esto no es mi hacha ¿Cómo no va a ser tuyo? Mira, es igual Tú sabes que el de mí Era un grueso Era, pues Así en punta Terminaba así Y esto ¡Eso es! No es esto Mira, es chiquitito Es esto A ver, pruébalo Mira Ya ves Es mi hacha Tráemelo al mío, ya Toma Pero, mi amor No le niegues ¿Acaso nosotros Somos eternos? Más bien Sí, medio raro está Pero Quizás la vecina Pues le ha dado mucho uso Capaz ha chancado Muchos Muchos Troncos Pero ya No le niegues Más bien, toma Anda a chancar Corre Pero me lo vas a pedir Mi hacha después ¿Ah? Esto es tu hacha Estás prestando Mis cosas Ahorita te lo traigo Tu refresco Ahorita vengo Pero rápido Por esto Yo no quiero Que mi mujer preste Mis cosas Mira, pero esto No es mi hacha En otro Me voy a ocultar Todas mis cosas Ahora sí No quiere salir Esto no es mi hacha Me voy a ocultar Todas mis siembra A partir de mañana Para que no me lo preste Mis cosas ¿Ahora qué voy a hacer? No quiere Ojalá que esté la María En su casa Quiero prestarme Carretilla Ay Mi vizinita Está durmiendo Pobre Me da pena Hacerle levantar A mi vizinita Pobrecita Cansadita Está durmiendo ¿Qué hago? ¿Hago levantar o no? Vecina Vecina María Vecina María Vecina Vecina ¿Qué ves? Ay, Dios Ay, sí Estaba durmiendo Ay, me has despertado Vizinita Quería que me hagas Un favorcito ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería? Quería que me prestes Carretilla Quiero construir Mi casa Por favor Necesito Carretilla Han llegado Las gentes Y no pueden Ni qué alzar Así Carretilla Sí Por favor Vecina María Tú quieres Buena persona Tú sabes Que yo necesito Cartilla Para empujar Tierras Arenas Piedras Dios mío Así que tú Tú no me vas a negar Nunca me has negado Sí, vecina Tienes razón Yo nunca te he negado Nada Más bien Entre vecina Debemos ayudarnos ¿No? Sí Ya A usted te voy a traer La carretilla ¿Ya? Espérame 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 Ay Ay Esa vecinita Tan buena Por fin Me voy a prestar La carretilla Para empujar Sí Aquí está Vecina La carretilla Ay Vecina Mañana Ya te lo traigo No más ¿Mañana? No haciende eso No te preocupes Ya, ya Gracias Vecinita Tú eres buena gente ¿Me lo traes? Ya Rápido Me lo traes Vecina ¿Sabes qué? Te lo voy a traer Un asado Grande Ya Voy a preparar Asado Cuchicanca Te lo voy a traer Ya Party pierna Ya vecina Tú sabes muy bien Que entre vecina Hay que ayudarnos Ya Anda, anda Mamá Hazme a tu casita Estar Ay Qué miedo Qué diciendo Le voy a entregar Esto Ay No María Marita Ay Vecina Ay Chitas por acá Ya me la salió De mi carretilla Sí Y ahí he traído Tu carretilla ¿Cómo está? Ah Esa es que tu carretilla Me habías prestado Rajada Y cuando ya me has Alzado piedra Se ha roto En pedazos Ha volado Pues su llanta Ajá Mira Tu llanta Ay vecina Pero debías De cuidármelo Bien pues Que no hemos cargado Ni mucho Apenas hemos puesto Cuatro piedras Y así en pedazos Se ha hecho tu carretilla Y ahora ¿Qué le voy a decir A mi esposo? Va a renegar Mira pues Ahora yo ya me he quedado Sin carretilla Mira esto más Lo que pasa es que Eso todo lo Mañana traigo ya Es que no podía ¿Cómo traerle? Pucha Ya lo jodiste Vecina Mira pues Bueno Lo material se consigue ¿No? Bueno pues Creo que además Mi carretilla Ya estaba viejito También ¿No? Sí vecina Tú siempre Una buena Vecinita ¿Cómo te quiero? Te quiero mucho Vecinita Chao ya Me voy ya Chao te cuidas Chao ya Con otro vengo Me prestas nomás ya Chao Ya 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 Olvidado Tenía que decir Que me prestes Otra Quiero lavar Mis polleras Ya ha cerrado La vecina Hoy Y ahora ¿Quién es? Ay María Ay vecina Me he olvidado ¿Me puedes prestar Tu tina? Por favor Mira mis polleras Ya están sucios ¿Mi tina? Ajá Ayúdame Lago mi polleras Y traigo nomás ¿Estás segura? Porque yo también Quiero lavar mis polleras Así Todo sucio Ya una hora Ya te lo traigo Una hora Sí Pero esta vez Vas a cuidar bien No me vas a entregar Roto así Mira mi hacha Cómo me has entregado Ahora mi carretilla Mira todo desarmado Ay mira Sí Ahora sí Te voy a cuidar Como si fuera mío Ya 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 Pero una horita Nomás Me lo traes rápido Aquí está Aquí está Este te voy a prestar Es la más grande Que tengo además Mira Míralo bien No está hueco Tampoco no sale agua Te estoy entregando Bien vecina Vas a cuidarlo Como fuera tuyo ¿Ya? No le voy a hacer Solear mucho Yo nunca le hago Solear Por eso me dura Años No me digas Que voy a lavar En sombra Ay sí pues vecina Me lo cuidas bien Como si fuera tuyo ¿Ya? Me lo traes de una hora Sí Ya chau 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 Ay Ay Las polleras Todos socios Están hoy Algo ya ha sonado Chuta la jodí Uy su tina Ya ha roto No creo Mi tina Mi tina Quiero lavar mis ropas Ah tu tina Sí pues mi tina ¿Dónde está? Es que no había tiempo Para traerle Ya ya Yo me lo voy a llevar ya Mira voy a aprovechar Un poquito sol Todavía ya se va a ir El sol Sácame la Voy a lavar mis ropas También Ay su tina Ya ha roto También ahora Ojalá Que no se den cuenta Pues Ay Ah vecina Tan Tú te devoras Ya Ahí está tu tina Allá Muy bien Muy bien vecina Creo que Esto es la Primera vez Que me devuelves bien Ah Sí Así yo le cuido Ya Ay a ver Sí está bien Está bien Ya bueno vecina Uy vecina Uy acá ¿Qué haces hecho? Mira la habías rajado también Dina mira Seguramente Que ahí adentro Has pisado la ropa ¿Sí o no? Ay vecina Sí Así me has prestado Yo tal como Estás te estoy entregando Ya exageras Esta vista Mira pe Está hueco Ve como sabes que está hueco Ay acá pe mira Mira tan hueco Yo no veo nada No me creo Mira ¿Dónde? ¿Dónde? Mira 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 lo que has hecho Mira 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 Ahí está Ahí está Ah Sí 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 está hueco Pues Ay vecina Si yo te he hecho Vas a cuidarle Como si fuera tuyo ¿Qué le has hecho? Ay Ya no puedo comprar ¿Por qué tanto problema te haces? Dice Tiene solución Sí tiene solución Pues Mira ya Ya te dije Ya otra vez Habías roto mi olla Ay si te toca Este me has prestado Además todo viejo Y encima Quieres nuevo todavía Ahora este también Me lo has roto Mi esposo Mi esposo Tenía razón Cada vez que te presto Siempre me devuelves así Todo desgastado Todo roto así Ya vecina ¿Sabes qué? A la próxima ya no vengas A mi casa ya Ya no vengas Mira todo roto Además de esto Agárratelo Agárratelo Me lo vas a comprar nuevo ya Te pasas ahí ¿No? Yo apoyándote ahí vecina Prestándote mis cosas Y tú mira cómo me pagas ¿Cómo crees que yo te lo voy a comprar Todos nuevos? Tú me has prestado Viejos Viejos Acuérdate Graba atentamente ¿Quién me has prestado? Viejos Mi olla estaba viejo Pero estaba enterito Mira eso Te he prestado bien Mira está bajado Mira lo compras Ya te he dicho vecina Si no yo voy a hablar Personalmente con tu esposo Ah Y mi carretilla más No creo que mi carretilla Se haga desarmada así nomás ¿Qué cosa? Llegas alzado pues así Ya no me jodas ya Me lo compras los tres Ah Ay ya se lo vengaron Ah No me jodas ya